Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Baila, baila, baila Oh, es la mamá tiburón zombie Aterrador, aterrador Oh no, oh no Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Oh, es el papá tiburón zombie Aterrador, aterrador Oh no, oh no Baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Magic kids Baila, baila Baila, baila Baila, baila Oh no Aterrador, aterrador Como estas Baila Ha 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 Ah, zombie mamá Zombie, donde estas Oh no Aquí estoy Como estas Hermana zombie, hermana zombie ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Ok! Hermana zombie, hermana zombie ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bebé zombie, bebé zombie ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Pica-son, picazón, picazón! ¡Oye! ¡Oye! Picazón, picazón, picazón Picazón, picazón, picazón Rascar, rascar, rascar ¡Mosquito, vete! ¡Un mosquita! Picazón, picazón, picazón Rascar, rascar, rascar ¡Mosquito, vete! ¡Mosquito, vete! Picazón, picazón, picazón Ah, ah, ah Picazón, picazón, picazón Oh, oh, oh Picazón, picazón, picazón Au, au, au Picazón, picazón, picazón Oh, oh, oh ¿Eres un imitador? ¿Ah? ¿Ah? ¿Puedes hacerla así? ¿Puedes hacerla así? ¡Mosquito, vete! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¿Eres un imitador? ¿Puedes hacerla así? ¿Eres un imitador? ¿Puedes hacerla así? ¡No, no, 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 no! Manzana roja, pepino verde, plátano amarillo ¡Mmm, delicioso! Sintiéndome mal, necesito ir Muéstrame el camino al baño ¡Au, au, au! ¡Abre la puerta! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Ah! ¡Mmm, me siento mejor ahora! ¡Piruleta rosa! ¡Piruleta azul! ¡Piruleta naranja! ¡Om, nom, nom! ¡Mmm, delicioso! Sintiéndome mal, necesito ir Muéstrame el camino al baño ¡Au, au, au! ¡Abre la puerta! ¡Oh, au, au! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Ah! ¡Me siento mejor ahora! ¡Pastel marrón! ¡Pastel morado! ¡Pastel blanco! ¡Mmm, nom, nom! ¡Mmm, delicioso! Sintiéndome mal, necesito ir Muéstrame el camino al baño ¡Oh, au, au! ¡Abre la puerta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya no puedo aguantar! ¡Ah! ¡Me siento mejor ahora! ¡Vá, ah! ¡No puedo aguantar! ¡Oh, non puedo aguantar! ¡Esto zorro es un paso más! ¡Estoко Pizza ha pasado! ¡Y mira, no puedo aguantar! Gracias.